Un día marcado en el calendario de cualquier aficionado al fútbol está por comenzar la fase de grupos de la Copa con Mevón Libertadores. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Es una muy buena noche para cobijarse en familia y frente a la tele disfrutar de un partidazo que esperemos sea aún así a pesar de la lluvia. Les habla Fernando Paloma acompañado de Marito Kempes del Matador. Hoy tenemos un partidazo en la fase de grupos de la Copa con Mevón Libertadores que la verdad anticipa fútbol de gran calidad. Argentinos Juniors enfrenta al Independiente del Valle. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Este es el equipo de los locales. Al parecer van a salir a la cancha con un 3-5-2. A mí me parece una buena formación para ganar en la mitad de la cancha. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Por lo que vemos parece un 5-3-2, ¿no? Para mí me parece que es un equipo bastante ofensivo. Vamos a buscar goles y a ver más. Vamos a buscar goles. ¡Todos preparados a amarrarse los cinturones! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. ¡Vamos! ¡Rodriguez! ¡Ahí va! ¡El buen pase! ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. ¡Esta puede ser buena! ¡Voy le pega! ¡Ha parado muy bien el arquero! Kevin McAllister ¡Frenco Moyano! ¡Llegó preciso al robo del balón! ¡Aplica la ley de la ventaja el árbitro! ¡Rodriguez! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Ay, Marito! ¡Yo esto lo veo adentro! ¡Te voy a decir! ¡Ven ahí para meterse en el trayecto! ¡Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo! ¡Brillante el arquero! ¡Ven ahí por eso es que se presiona! ¡Ven ahí por eso es que se presiona! ¡Ven ahí por eso es que se presiona! ¡Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Si no lo paran, no van a ver algún abrazo de gol. Atentos que se viene. Así nomás se alejó el peligro. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Gran ocasión me pare, papá. Esa pelota el traveseño. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en el gol. El empate sigue estando vivo. Y el arco es el clarísimo oportunidad de entregarlo. ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. Cristian Pellerano. Ha logrado recuperarla. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Qué bien que juegue este equipo. Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Levanta la pelota. ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó. La bolsa del primer poste. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. Lorenzo Farabelli. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Fácil la pelota para el corteiro. Hermosa barrida. Esta puede ser, esta puede ser. Ahí queda la pelota en las manos de los tiros. Franco Moyano. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno poniéndose de pie. Aplauden y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como cucos. Bueno, muy buena intervención. Tsunami de oportunidades en el área. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Tiene espacio para hacerlo. Rodríguez puso los guantes, manos firmes en la tajada. La tribuna que pide un remate. Ahí está y la dejo que no cuenta determinación en la tajada. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Le pegó horrible con el cabezazo. Técnico que decide hacer una suerte intuición. Puede llevarse ahora la pelota. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¿Se animará a pegarle? Qué buen gesto técnico. Demuestra mucho en sus cualidades. No cualquiera puede hacer un movimiento como ese. Como en el hockey, córner corto. Ese fue en cintro. Y ahí termina todo. La verdad, Fernando, que hemos visto un partido maravilloso. Muy parejo. Y la oportunidad delante. Parece jugar de gol, Fernando. ¡El gol! ¡Gol! ¡Argentino, Junior! ¡Gol del bichito en Colorado! Y después de tanto buscarlo, ya era hora que el gol rellera. Se lo merecía. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo. Y nadie pudo hacer. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Se le fue nomás. Bastante complicado desde esa distancia. ¡Cayó fácil el balón en las manos del arco! Leonardo Heredia. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡Mira esa pelota que va al área! Una jugada peligrosa que han cortado. Y seguro veremos tarjeta. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien, amor. En el centro de la olla. Lleva el cabezazo, cerca, ha pasado esa pelota. Frenco Moyano. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Acá cantamos gol. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Llueve el córner al centro del área. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. ¡Ovasión para el arquero! ¡Ovasión para el palo! Prefiere jugar la pelota corta. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Tienes que tener cuidado de no perder la pelota. ¡Vaya momento celebre, celebre! ¡Es el gol del empate! ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Borda que vaya a gritar! ¡Bien el arquero inicia! ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Y está! ¡Gol! ¡Una de base por el River, el marcador! Este gol es una maravilla, ¿eh? Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice. ¡Es un monstruo! Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Leonardo Oredia está superando fácilmente la marca. ¡Qué barba! ¡Vamos! ¡Se quedó con el balón! ¡Es tapado ahí! ¡Oh, el monstruo que puede terminar siendo este tiro de esquina para el partido! ¡Ojo con esta! Y está todo listo para que se realice el cambio. ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Se viene el rebote! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. ¡Han cortado muy bien! ¡Lo podrán aprovechar! ¡Esto lo gritamos! ¡Han salvado el balón! ¡Pelota que va a dar ya con ganas! ¡Flujito despeje! Y ahí termina todo. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Le ha tomado una decisión el árbitro. Ahora le queda otra. Sacará tarjeta. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Se luce el arquero frente a los suyos. ¡Claro! Bien por el arquero. Coincido con vos. Leonardo Oredia. Y ahora ya estaba con tarjeta encima, ojo. Se viene la amarilla y se va de la cancha amarilla la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Han levantado el cartel y se jugarán cinco minutos más. Han logrado despejar el peligro. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. ¡Sólo queda un minuto! ¡Ojo que trae compañía! El disparo bloqueado. ¡Se puede denle el empate! ¡Buena intervención del Cáncer Vida! ¿Y será que en este córner lo empatan? ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Entonces no pasó nada, pues. Acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo. Veo victoria importante y un mensaje contundente de este equipo. Una victoria siempre bien en esta Comebol Libertadores. Pero cuidado, muchachos, que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo sume de a tres.